¡Ah caray! Zurdo Ramírez asegura que David Benavides puede hasta noquear al Canelo Álvarez. ¡Imperdible! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Gilberto, el zurdo Ramírez, ve con potencial a David Benavides de ojo. Vencer a Saúl, el Canelo Álvarez en una pelea. ¿Cómo ven? Pues sí, tal y como lo escucharon, pues el zurdo acaba de salir a romper el silencio otra vez para ojo. Poner como posible vencedor al bandera roja contra el Canelo. ¡Wow! Y sí, también el zurdo aprovechó en este mismo mensaje para decirle al Canelo que él no apoya su decisión de no querer pelear contra otros boxeadores mexicanos y que ojo, que él solo no representa a México. ¿Qué opinan? ¿Quieres saber todo acerca de estas nuevas y polémicas declaraciones del zurdo contra el Canelo? Donde el mazatleco pone como favorito a David Benavides sobre Saúl. Pues si es así, no te despegues de este podcast que créanme, se va a poner muy pero muy bueno. El zurdo prefiere a David Benavides sobre Canelo. ¿Cómo ven? Pues sí, efectivamente el zurdo volvió a remeter contra Saúl el Canelo Álvarez y se volvió a deshacer en halagos para David Benavides. El zurdo declaró que Benavides era mejor que Vivol y hoy sale otra vez el zurdo, pero a decir que David Benavides ahora es mejor también que Canelo. Polémica, sin dudas estas declaraciones del zurdo y por eso mejor aquí te las dejo. Benavides tiene mucho potencial para vencer al Canelo, pero para mí la pelea sería un 50-50, me gusta mucho el estilo de Benavides. Declaró el zurdo revelando su favoritismo como podemos ver a favor del bandera roja y ojo. Después de esto el zurdo no tardó en reprocharle otra vez al Canelo Álvarez, el que no quiera pelear contra mexicanos y con esto finalizó ya su declaración. La verdad no entiendo la postura de Canelo de no pelear contra otros boxeadores mexicanos. ¿Qué opinan de las declaraciones del zurdo, mis amigos? Pues ahí están las palabras del primer campeón 168 mexicano y ojo. Con estas declaraciones el zurdo, como les digo, pues acaba de poner como favorito a David Benavides sobre el mismo Canelo y ojo. En fin, con esto yo ya finalizo el video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos al respecto de estas palabras del zurdo y yo aquí les pregunto, ¿están de acuerdo? ¿De verdad David Benavides puede derrotar al Canelo Álvarez así de fácil? Nos vemos en la próxima. Adiós.